para garantizar el aborto seguro en pueblo. El aborto seguro en pueblo. Bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se pronunció en materia de aborto. Lo que tenemos que hacer es no criminalizar la decisión que tienen las mujeres. Y segundo, los servicios de salud que piden o que a los que tienen derecho las mujeres no deben estar sujetos a ningún tipo de situación subjetiva. Una mujer que necesita atención médica debe de tenerlo, dependientemente del origen que tenga o que presente. ¿Por qué alguien que cambia de partido en varias ocasiones es una persona en la cual se debe confiar? No se cambia de partido cuando se cambia de principio. Yo sigo teniendo los propios principios con los que me regí. Soy una persona que cree que debe ser útil, aconvenido y agradecido. Soy una persona que cree en la patria, creo en el nacionalismo, creo en las libertades, creo en la justicia y he procurado a lo largo de mi vida luchar por ella. Así es que los ciudadanos tienen el derecho libre de participar en cualquier partido político. El artículo 41 de la Constitución señala que los partidos políticos son entes de interés público al servicio de los ciudadanos y los ciudadanos pueden participar libremente en ellos para ser parte del proceso democrático en los órganos de representación. Eso lo dice el artículo 40 de la Constitución. Gracias, señor. Nosotros vamos a promover estancias infantiles, cuarterías, en los mercados, en las unidades aplicacionales. Donde hay una macroconcentración poblacional, tenemos que dar las opciones. Una guardería, una estancia infantil en un mercado es fundamental porque...